Hola, soy Rosalind Franklin y os voy a hablar sobre mi vida y mis logros. Nací en Londres en el año 1920 en el entorno de una familia judía de buena posición económica. A los 15 años decidí estudiar una carrera universitaria, aunque mi padre no veía con buenos ojos que una mujer estudiase en la universidad. Sin embargo, mi tía y mi madre me ayudaron y en 1941 obtuve mi graduación universitaria. Cuatro años después obtuve el título de doctora en química física. En 1951 comencé mis investigaciones sobre el ADN en la Universidad de Cambridge junto a Maurice Wilkins y, en un entorno machista y difícil, obtuve una fotografía de difracción de rayos X de una fibra de ADN, la famosa fotografía 51. Así, gracias al trabajo de ambos, construimos el primer modelo correcto de la molécula de ADN con una doble hélice. Sin embargo, no se me atribuyó ningún mérito, ya que Wilkins tomó mi trabajo sin permiso y lo compartió con James Watson. Los años posteriores me dediqué al estudio de la cristalografía de virus y, finalmente, a los 37 años, en 1958, fallecí a causa de un cáncer de ovario. También, gracias a mis investigaciones, me convertí en uno de los iconos que ilustraron la postergación de la mujer en la ciencia y, a día de hoy, los científicos pueden utilizar herramientas como la secuenciación de ADN y la cristalografía de rayos X para estudiar virus. Además, gracias también a mi investigación, Aaron Klug consiguió demostrar que las moléculas de ARN están formadas por una sola hebra en lugar de por una doble hélice como las del ADN. Gracias. 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 Gracias.